Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua, y hoy vamos a hacer un recetón que no se van a poder creer, vamos a hacer una milanesa napolitana vegana completa, con jamón y queso, napolitana de verdad. Siguiendo la dinámica del anterior vídeo, vamos a necesitar las recetas del último vídeo, si no lo habéis visto, os dejaré el enlace por aquí para que lo visitéis. Eso, van a necesitar el jamón y el queso del vídeo anterior, así que si no tienen preparado jamón y queso, vayan a ver el vídeo anterior, prepárense las lonchas de jamón y queso, que les vamos a enseñar a hacer una buena milanesa napolitana completa. Pero antes de empezar con la receta, queríamos comentar que... El día de hoy les traemos este vídeo de la mano de Cam Du, así que vamos a estar mostrándoles dos productos de ellos, vamos a estar utilizando la freidora que funciona por aire, una airfryer para hacer la milanesa, les vamos a mostrar cómo funciona y todo eso, las funcionalidades que tiene y etc. Y también comentarles de otro producto que les mandaron de regalo, que es el vacuum sealer, que básicamente es una envasadora al vacío. Bueno, antes de empezar con el vídeo, vamos a contaros un par de características que tiene la freidora y la vasadora al vacío. Lo primero es que es una freidora bastante espaciosa, tiene tres racks, por lo que se pueden cocinar bastantes alimentos a la vez. Y aparte viene con un librito de recetas, que bueno, no todas son veganas, pero hay cositas veganas que vienen en el librito. Y también es multifuncional, vamos, que si no eres vegano y por ejemplo quieres cocinar carne, puedes ir a dar carne, puedes freír, puedes hornear, tiene un montón de funciones. Sirve para preparar todo tipo de alimentos. Y lo innovador de la freidora es que fríe sin aceite, es mucho más saludable, ya sabemos todos que el aceite es riquísimo, pero bueno, no es lo más saludable del mundo, en exceso. Entonces está bueno porque da un resultado muy similar a como si hubiéramos freído la comida, pero lo realiza mediante aire. Aparte tiene una puerta transparente y desmontable, que está diseñada así para que puedas limpiarla sin esfuerzo. Aparte abrir la puerta, detiene el ciclo de cocción. Y lo más importante es que también tiene una luz dentro para que puedas ver cómo se va cocinando los alimentos. Por último, chicos, viene con 10 accesorios, como por ejemplo tenazas, la barra para asar, la parrijita para el horno, la asadera, el asador con brochetas, lejilla y etcétera, etcétera, etcétera. Tiene dos bandejitas y bueno, el libro de recetas que ya le comenté antes. Y obviamente todos los accesorios se pueden lavar fácilmente. Y para mí lo más importante es que no es fea, o sea, tiene un diseño guay y es mejor. Sí, la verdad que está súper estética, la pantallita que tiene está tremenda. Y ahora vamos a comentarles un poco sobre la envasadora al vacío. Lo primero es que es muy, muy, muy fácil de usar y utilizando las bolsitas que vienen, colocamos la comida adentro y la envasadora básicamente se carga ella sola, succiona todo el aire y ya queda envasado. Bueno, no sé si lo sabían, yo no lo sabía, pero la comida envasada al vacío dura más, ¿no? Aguanta más. Aguanta más. Yo nunca había tenido ninguna, pero tengo muchas familias que tienen y lo envasan todo el loco. A ver, no, es lo más preguay del mundo, pero... Pero tiene, pero tiene un tubito que viene con accesorios para que lo puedas utilizar en un tupper y succiona todo el aire que tiene el tupper. Sabemos que esto no es lo más eco-friendly del mundo, pero si tienen tuppers y todo eso con los huequitos pueden utilizarlo y funciona de la misma exacta manera. También es de limpieza fácil ya que girando la perilla superior podemos limpiar la cámara vacío muy fácilmente. Viene con el rollito de bolsas como les mostramos anteriormente y un pequeño abridor de bolsas para empezar. La envasadora esta también es ideal para carne, queso, verdura, fruta, hierbas, alimentos, marinados y cocina agria inclusive. Lo que ustedes quieran, chicos, tiene la capacidad de sellar, congelar y almacenar alimentos para cuando lo queramos comer. Y bueno, lo más importante es que nos vais a ir utilizando las dos cosas porque vamos a hacer las milanesas y seguramente nos van a sobrar unas cuantas y las vamos a arrasar y las vamos a cogerar. Bueno, pues... Tengo hambre. Empezamos. Bueno, vamos a empezar picando una cebolla. Como vais triturado todo luego podéis cortarla un poco como os dé la gana. Voy a poner un poquito de aceite para que no se pegue. Y voy a poner la cebolla. Usamos un poquito de sal para que sude la cebolla. Vamos a ir cortando las demás cosas. Chicos, le acabo de poner dos cucharadas de salsa de soja. Removemos y que se vaya cocinando. ¡Uy, que bien huele! Sí. Chicos, esto está más o menos medio cocinado, no está cocinado de todo. Y lo voy a cocinar junto a los... Bueno, a las 400 gramos de lentejas que hay en el platito. Le voy a añadir un puñadito de sal, un cuarto de cucharadita de comino, media cucharadita de pimentón y un cubito de caldo vegetal que lo voy a desmenuzar. Es de estos que se usan para sazonar la carne. Nosotros los utilizamos para recetas que se asemejan un poquito a la carne. Vale, chicos, esto ya está. Veis como que se ha desmenuzado un poco la lenteja. Cocinado todo bien. Bueno, siempre es bueno probarlo para ver cómo está de sal. Bueno, vamos a hacerlo fácil. Vamos a triturarlo. Hay dos formas de triturarlo. Una es esta, que tiene aún trocitos, y luego la otra es hacerlo puré, puré, puré. Yo prefiero así. Sí, yo también. La verdad, que se note un poquito lo que tiene. Eso ya como quieran ustedes. Bueno, le voy a poner una tacita de avena. Harina de avena. Lo hacen, bueno, procesando avena. Avena, ¿qué haríamos sin ti? Yo le voy a poner un poco más, pero esto es un poco como lo queráis vosotros. Y depende de la humedad que tenga vuestra mezcla. A lo mejor vuestras lentejas no están tan humedas como estas, y con menos avena se os hace ya la pasta. Entonces, id viendo vosotros. Lo voy a dejar enfriar un poco, y de mientras voy a ir haciendo el huevo, que lo vamos a hacer con harina de garbanzo. Le voy a poner un par de cucharadas de harina de garbanzo. Normalmente se hace mitad y mitad, pero yo lo voy echando hasta que veo que la consistencia es la que yo quiero. Voy a echar un poquito de agua y un poquito de ajon polvo. Vale, pues ya estaremos. Aquí tenemos el pan rallado. Aquí tenemos la mezcla del huevo. Vamos a hacer ya la milanesa. Voy a coger un buen trozo. Lo voy a poner ahí. Si nos mojamos la mano, va a ser mejor. Y repetimos. Melonesas listas. Checo, venga, vamos a meterlas al horno. Vamos a ponerlo esto a la temperatura. Le voy a poner a 180. 25 minutos. Bueno chicos, está un poco todo desastroso, pero Hans recién hizo dos milanesas más. Y las vamos a sellar. Para que sea más cómodo. Bueno, ahí estamos al vacío. Está muy bienísimo, loco, porque está mortal. Sí, ha quedado perfecto. Estaba chequeando la línea que quede perfecta. Ha quedado perfecto. Ya está. A congelar. Ha estado un poquito más, hasta media hora. Y lo hemos puesto a 200 al final. Fua, quedó genial el color, eh. Y la otra, mira. Claro, la otra como está abajo, uy. Así que la voy a poner arriba. Le damos un toquecito más a esto. Le voy a dar un toquecito más, sí. Y mientras preparamos esta. Sí. Mira, Necita. Pues vamos ya. Tenemos aquí tomate frito. Está poco, mucho, ¿verdad? Bueno, así está suficiente. Perfecto. Jamoncito. Bueno, el jamón del video, chicos, que le dijimos que lo tengan preparado. Está bien. Perfecto. Bueno, el queso y el último toque, que va a ser un poquito agregado. Pues chicos, 200 grados y voy a volver a meter las pandejitas. Me estoy riendo porque estoy nerviosa porque está increíble, literal. Let's go. ¿Qué? ¿Nerviosa? Estoy emocionada. Estoy emocionada. ¿Vamos a enseñar los platos o no? Tengo un plato. ¿No? Si tenés jamón y queso, ¿no? Sí. ¡Fua! ¡Magistral! ¿Cómo? La milanesa, aunque sencilla, muy buena. Está tremenda, bueno, que venga la puta. ¡Ven! Ya, simplemente contando que el jamón y el queso ya de Positions está muy rico. Y cuando he probado yo la mezcla, también estaba rico. Por separado, va a estar buenísimo, pero dos juntos es increíble. ¿Y con el ketchup? Sí. Yo es la primera vez que pruebo la napolitana. Yo no la había probado nunca. Ay. El suspiro de que te lo estaba gozando. Volvió a ser un montón que no comía una comida así, tío. Esto es como lo típico que me... Sí, boludo. Y no solo tipo argentino, sino lo que me pedía siempre es si salía a comer afuera. Por lo general, si salía a comer afuera con mi papá o con quien sea, me pedía una napolitana con papas fritas. Por lo general, no, por lo general me pedía con puré de papas, más que con papas fritas. Pero una comida digna de comer fuera de cámara. Bueno, y antes de despedir el vídeo, vamos a saludar a los que hacen todo esto posible, a los que nos apoyan en Patreon. Y ellos son... Caroline Bernal. Karen Consoli. María José Romero Bonache. Santiago Romeo. Emme Moyano. Daniela. Lore Niz. Y Jasmín Jade. Chicos, un beso muy grande. Y para los que todavía no están en Patreon, recuerden que en Patreon hacemos vídeos aparte de lo que hacemos en YouTube. Y también pueden disfrutar de un acceso temprano al contenido que subimos en YouTube. Les dejamos el link a Patreon abajo en la descripción del vídeo. Y sin más, chicos, esperamos que les haya gustado esta recetaza. Esta y la de jamón y queso creo que son... Ya, la mejor, ¿eh? Las estrellas del canal, literal. Han superado a todo, o sea... Nada, chicos, os mandamos un beso enorme. Hasta la próxima. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!